La gerente del restaurante Versalles, Flora Nieto Hernández, señaló que ellas no se pudieron dar el día debido a que no pertenecen a ninguna oficina de gobierno y tienen que trabajar. También dijo que las marchas deben de ser pacíficas y las mujeres que están siendo afectadas deben de desquitar su coraje con las personas que les están haciendo daño y no con los edificios o con la misma gente. También aseguró que el Día de las Mujeres son todos los días del año, son amas de casa, madres de familia, trabajadoras y las marchas que realizaron no sirven de nada, solo se reúnen para vandalizar y no precisamente las mujeres, cualquier tipo de marcha lo hacen con el fin de cometer actos ilícitos como rayar fachadas, romper vidrios, así como atacar a la gente que no se les une al movimiento. También señaló que las marchas deben de ser eso, solo marchas, deben de ser pacíficas porque la violencia genera más violencia. También indicó la gerente que está bien que se haya hecho el día 9 de marzo sin mujeres, especialmente para que se visibilice la violencia de género que existe en México. Pero la mejor forma de atacar la violencia de género es aplicando la ley y no mediante manifestaciones. Finalmente dijo que ellas como mujeres deben de poner el alto a la violencia que sufren por parte de sus parejas o de sus familiares. Las leyes no están funcionando, se deben de reforzar y se deben de aplicar con penas más severas. Para Cuadrati Noticias, Fernando López.